Vamos a ver, ahí está la peinada, la pelota queda ahí, y no hay remate, llegó Guti, como que no reaccionaba ni de defensores ni de lanteros, y el balón se fue por un lado. Natán se le atoró la pelota, Natán, ¿qué pasó ahí? Nadie reaccionaba, vamos a ver la reflexión, viene la peinada interesante, no logra despejar Natán y después, no sabe cómo hacerlo, si despejar, cubrir la pelota, nadie hace nada, y después hasta Rivas ahí ayudando, mira nada más, ¿qué pasó ahí? Ah, Rivas es el que termina punteando la pelota, mira, y después a Natán aparecía córner, ¿no? Sabes qué pasa, aparte de esa duda ahí de la defensa, ¿no? Como cuando te peinan la pelota en los tres tiros de esquina te causan un descontrol, esa peinadita te desquicia, te dejó. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.